Hace falta que nos pregunten a los presidentes autonómicos. Hace falta que nos consulten, que nos llamen. Y esa lejanía hace que finalmente uno se cuestione la misión de estas videoconferencias. Quiero que el 30 vaya al Senado a comparecer para que podamos hablar los presidentes autonómicos. El Boeing 747, el mejor carguero del mundo. Un plan de choque que además ha servido ahora de modelo a otras comunidades autónomas para hacer frente a un enemigo común que se ha cobrado la mitad de las vidas en toda Europa, precisamente en las residencias. Actualmente tenemos medicalizadas 204 residencias. Residencias.